Hola, muy buenos días para todos. A continuación les mostraré el paso a paso para la creación de tu usuario como empresaria o empresario y puedas acceder a la plataforma MiCRM de la compañía para hacer la digitación de tus pedidos web. Paso 1. Ingresar al navegador y digitar la siguiente dirección web, micrm.modainternacional.com.co Paso 2. Dar clic sobre la siguiente opción. Paso 3. Diligenciar los siguientes datos personales. En este caso asignamos una clave personal. Después de haber diligenciado tus datos personales, procedemos a dar clic en el botón enviar. En este momento se despliega una ventana la cual nos notifica de que la información que acabamos de diligenciar fue enviada a nuestro correo personal. Vamos a aceptar e ingresamos a nuestro correo personal. Podemos visualizar que nos acaba de llegar un correo de notificación para la validación de esta información. Y procedemos a dar clic sobre esta opción. De esta forma ya fue creado tu usuario para que puedas hacer la digitación de tus pedidos web. De esta forma ya fue creado tu via новación. De esta forma ya fue creado tuæ эту tabla la intentィro maestrosa. Es brindancias que necesitamos pormencias. La compra.